uno de mis snacks favoritos acá entre tú y yo es el popcorn y qué hago con él te muestro rapidito añadimos lo que es azúcar pimienta y sal una vez tengo mi mezclita lista que hago con él pues le añado I can't believe it's not butter a todo el popcorn revuelves voilà le añades azúcar sal pimienta procura que ese popcorn esté bien caliente nuevamente y spray I can't believe it's not butter mi favorito otro consejito que te doy si estás de barbacoa estas mazorcas luego que estén listas añades I can't believe it's not butter roceas un poquito de parmesano y voilà sabroso sabes que encuentras todos estos ingredientes en tu supermercado econo favorito y a través de la plataforma Econo2Go y y